Con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y prevenir hechos delictivos, elementos de la Policía Nacional Civil en coordinación con Ejército de Guatemala realizan operativos interinstitucionales en Villanueva. El trabajo desarrollado por ambas instituciones es apoyado y supervisado por el Ministro de Gobernación y el Subdirector General de Operaciones de la Policía Nacional Civil. En ese sentido, las Fuerzas de Seguridad de forma estratégica instalaron puestos de control para la identificación de personas e inspección de vehículos. También realizan patrullajes a pie y motorizados en áreas de difícil acceso y principales calles y avenidas del referido municipio. Las autoridades de la cartera del interior reiteran el llamado a las personas a denunciar cualquier hecho delictivo a la línea 110 o 1561. Las alertas son completamente confidenciales. Gobierno de Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!